Juliana, mire que estamos hablando sin filtro y una prima de mi esposa recientemente tuvo un bebé. Por distintas circunstancias médicas le pusieron león. ¿Ese nombre a usted le dice algo? Sí. Esta no me la estaba esperando. León es mi bebé en el cielo. León fue un bebé que perdí y está en el cielo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo perdió? Bueno, pues imagínate que Pedro y yo ya estábamos muy mal, ya nos habíamos separado la primera vez y yo me fui para Estados Unidos. Pedro llegó a Estados Unidos, digamos que a intentar que las cosas salieran un poco mejor. Nos fuimos a una fiesta y pues yo quedé embarazada, yo no sabía. Y en el colegio donde yo estaba estudiando me estaban pidiendo la MMR, que es una vacuna, que le pidan a todos los estudiantes en Estados Unidos. Y yo ya la tenía, pero no logré conseguir el soporte que la tenía. Y pues nada, fui a ponérmela y como te digo, yo no sabía que estaba embarazada y la posibilidad de muerte y de malformación era enorme. Pero yo me agarré de Dios y yo decía, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y hablé con muchos médicos que me decían abortar, el riesgo muy alto. ¿Por la posibilidad de malformación? Algunos otros me decían, no, no pasa nada, no pasa nada. El caso es que yo me agarré de Dios y le dije, yo sé que todo va a estar bien, dime que todo va a estar bien. Y un día le pedí una prueba. Le dije, voy a caminar de aquí a la esquina y si veo una pluma es que todo va a estar bien. Y llegué a la esquina y no encontré la pluma, pero de pronto al sol la vista. Y me encontré con una iglesia y un mural lleno de ángeles con plumas y dije, todo va a estar bien. Y me llené de ilusión y estuve ese tiempo en Estados Unidos, digamos que todo el tiempo hablando con el ginecólogo. Y cuando llegué a Colombia, yo, pues mi cuerpo ya había cambiado y según yo todo estaba bien, porque era como la promesa que Dios me había hecho. Y todo estaba bien, porque todo estaba bien para el león y se había ido para el cielo. Y para mí fue un golpe muy duro en la vida. Porque sin tener la culpa me sentía culpable. Y yo siempre había soñado con darle un hermanito a Agatha. Pero bueno, hoy nos acompaña desde otro lugar. Y estoy segura que hoy está con personas muy importantes para mí que están allá. ¿La están acompañando, León? Sí. ¿Quién está con León, Julia? No, yo tengo un batallón en el cielo. Un batallón. Mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis tíos. Alguien aquí ename profundamente. La muerte de su mamá, Julia, ha sido algo que la ha marcado, por supuesto. Yo creo que esa es la pérdida que todos sufrimos, que vamos a sufrir. Y uno no quisiera que la mamá nunca se fuera. Y quisiera uno tenerla siempre. La muerte de su mami fue muy rápida. Sí, fue supremamente rápida y sorpresiva para mí. Hoy lo agradezco porque ella no sufrió. Pero fue súper sorpresiva. O sea, ella fue a almorzar el 14 de diciembre a mi casa. Yo la sentí abogada. Fuimos al neumólogo y la mandaron al hospital. ¿2023? 2023 y en tres semanas, el 8 de enero, se murió. Tenía cáncer. Y ya estaba súper avanzado. Y fue muy sorpresivo, pero lo que me queda en el corazón de... De esos últimos momentos es que mi mamá y yo pudimos estar cerquita. Y ella sintió lo mucho que yo la amó. Pero su mamá también estaba diagnosticada con Alzheimer, ¿no? Sí. Mi mamá, en el 2020, cuando empezó pandemia, digamos que yo dejé de verla un ratito porque ella estaba muy nerviosa con el tema de la pandemia y del virus. Y cuando la volví a ver, yo inmediatamente supe que mi mamá tenía Alzheimer. Mi abuelo tuvo Alzheimer y ella entró en negación, en negación, en negación, en negación y finalmente en el 2021 fue diagnosticada con Alzheimer. Gracias a Dios, mi mamá no reconocía. O sea, no era avanzada. No, no estaba tan avanzada. Ella nos seguía reconociendo. Y lo que sí agradezco es que ella no se enteró que tenía cáncer. Ella se murió y... ¿No se enteró? No. ¿Por qué? ¿Cómo así? Todo lo que pude para que no se enterara. Mi mamá era instrumentadora quirúrgica, entonces ella sabía muy bien y conocía muy bien todo el tema de la salud. Y donde ella hubiera sabido que tenía cáncer, creo que para ella hubiera sido muy doloroso. Mi mamá entró al hospital con un derrame pleural y ella como a los tres días de estar en el hospital me dijo, si tengo cáncer déjenme morir. Y le dije, ay mamá, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a decir eso? Deja de decir bobadas. Y empezaron a hacerle todos los exámenes y yo... Tanto a ella como a mi familia decí no contarles nada porque yo pensé que había una luz y que íbamos a poder luchar juntos. Los resultados de la biopsia salían el 8 de enero, el 9 de enero y ella se murió el 8. Así que durante todo ese tiempo ella simplemente tenía algo en el pulmón que no sabíamos que era y por eso tenía que usar oxígeno, pero ella se murió en su casa. Juliana, después de todo lo que le ha ocurrido, que digamos son cosas naturales pero duelen y siempre van a estar ahí, ¿no? ¿Hay algo de lo que se arrepiente de no haberle dicho a su mami? Yo creo que uno cuando alguien se va tan sorpresivamente y tan repentinamente como mi mamá entiende que... Que siempre comete muchos errores con la gente que ama. Hay muchas cosas de las que yo me arrepiento de no haberle dicho a mi mamá y... A las personas que hoy están en el cielo. Pero sobre todo me arrepiento de no haber hecho una llamada. El día que se murió mi mamá yo hablé con ella al mediodía y por la noche yo me había ido de viaje. Y por la noche dije, ay, se me hizo tarde para llamar a mi mamá. Bueno, la llamo mañana. Bueno, tal vez le hubiera podido decir muchas cosas esa noche. Muchas cosas. Pues Juliana, cambiamos de tema. Porque no vamos a llorar acá en esta conversación. Esto no me lo estaba esperando. Gracias.